Bueno chicos, pues aquí seguimos, segundo día consecutivo aquí en el Cabo de Gata. Hoy nos hemos venido a otra zona. Hoy vamos a visitar la zona de la isleta del Moro, que dicen que es de lo más bonito que tiene el Cabo de Gata, que es precioso, que tiene unas pedazos de cala, que es un pueblecito marinero muy bonito, muy chiquitito, de unos 170 habitantes aproximadamente. Así que como me han hablado también de él, quería verlo de primera mano y enseñaroslo a vosotros. Así que no os perdáis nada de este vídeo porque hoy el día promete, ¿vale? Pero si antes de empezar no te has suscrito al canal, todavía te invito a que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones y que no te pierdas ningún solo vídeo. Así que ya sabes, quédate hasta el final. Bueno, pues vamos a empezar a recorrer ya el pueblecito este marinerito, que es muy bonito, tiene un montón de casitas blancas, con cositas azules, tiene un montón de barquitos en la playa. La verdad es que está muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora vamos de camino y subiendo al Peñón, ¿vale? Está en el extremo sur del pueblo, que por eso se llama la Isleta del Moro, por este peñóncito que tiene aquí. Y vamos a ver las vistas que hay desde ahí arriba. Así que seguimos subiendo. Bueno, pues ya estamos aquí y acabamos de llegar arriba. Como veis, ahí está el peñóncito pequeño y estamos en lo alto del peñóncito este grande. Bueno, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Para cuando vengáis vais a tener que entrar por ahí arriba, ¿vale? Y ahí, todo esto que veis aquí, eso es aparcamiento. Ahí podéis dejar el coche tranquilamente, eso sí, venís pronto, porque como vengáis tarde, eso se llena, ¿vale? Entonces, para que encontréis aparcamiento fácilmente, lo suyo venís prontito. ¿Qué más? Estas playas de aquí, ¿vale? Como veis, esto es el Peñón Blanco, las playas más famosas de aquí de la Isleta del Moro. Deciros que son bonitas, pero que en verano, tal y como estamos ahora, están muy, muy concurridas. Y la verdad es que para coger sitio es un poco difícil. Son las 9 de la mañana, por eso, como veis, no hay apenas nadie. Pero vamos, que de aquí a unas horas, eso se llena un montón. Así que, recomendación personal, que os busquéis otras caritas más privadas y más íntimas, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos aquí, en medio de la nada, con un golpe de calor bestial, las 3 de la tarde. Acabáis de ver la playa de Los Escullos, que es súper bonita, con la piedecita esa tan famosa, pero a mí no me gustan esas playas. No me gustan las típicas playas, entonces nos hemos venido a conocer más y a ver si encontramos calas desiertas donde no haya ni un alma, que es lo que a mí me gusta. Pues aquí estamos, que nos hemos metido por unos carriles, que no sabemos ni dónde estamos, pero no hay nadie. No hay nadie, hay campo, viento y nada más. Así que espero encontrar alguna cala, espero que merezca la pena, porque este sufrimiento con esta cala no es normal. Vamos a ver si conseguimos campo a través, como las cabras. Bueno, es que no hay ni carril de cabros, no hay ni camino, nada. Pero nosotros vamos a crear un camino, a ver si vamos ahí para abajo y llegamos a alguno de esos sitios de ahí. Y como veis, aquí es que no hay nada, nada, ni nadie, nada, cero, cero. Bueno, acabamos de hacer la descubrisión de aquella cala, que no hay nadie, nadie, nadie. Lo malo va a ser llegar ahí. Pero bueno, vamos a encontrar la forma. Bueno, no hemos podido bajar a la playa que os he enseñado antes, porque era imposible, pero imposible, imposible. Hemos rodeado toda la montaña, pero que va, había acantilado y ahí no se puede bajar, imposible. Pero hemos bajado a otra, aunque sean pedrecitas, pero también está solitario y se está súper, súper, súper bien. Os lo voy a enseñar. A ver, hemos bajado por ahí, por todas las piedras, así para abajo. Como los monillos, enganchar las piedras, para llegar aquí, que es maravilla pura. Así que después de mucho bajar piedras, y piedras, sigo bajando piedras, como veis, voy a darme un bañito que me lo merezco. Esta parte aquí está súper, súper, súper chula, súper bonita. A ver, es un poco incómodo las piedras, no hay nada de arena, pero se está súper bien. Mira, no tiene apenas altura, vaya, aquí está el agua súper tranquila. Me encanta este sitio. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho todo lo que hemos visitado. El pueblecito de la Isleta del Moro, con su playa, con su mirador, todo, todo. Además también todas las calitas que hemos visitado, que son increíbles, son solitarias. Para aquellos que os gusten también las calas solitarias, eso sí, de acceso, súper, súper, súper complicado. Pero merecen mucho, mucho la pena. Y también, por supuesto, la playa de los Escullos. Espero que os haya gustado muchísimo. Hayáis tomado nota, por si vais a venir aquí al Cabo de Gata, de todo lo que tenéis por visitar. Y nada, yo ya reventada, de tantas vueltas, de tantas galas que hacéis, de tanto todo, de acceder a esas playas. Me despido de vosotros. No olvidéis, compartís el vídeo, dadle a la campanita, dadle a las notificaciones, suscribiros y, por supuesto, regaladme un like. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.